En la ruta de hoy, prepárate para una aventura audaz en el American Truck Simulator. Junto a Falex, nos enfrentamos a un desafío de alto calibre, el transporte de vehículos militares, a través de peligrosas y completamente desconocidas carreteras en México. Con nuestras poderosas Freeliner FLB antiguas, ¿estás listo para la intensidad de una misión militar? Nos acompaña nuestro gran amigo y colega Oscar. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Cómo va todo? Bien, Falexito. ¿Qué se dice, papu? ¿Bien o no? Tanto tiempo, güey. Bien, hermano, tanto tiempo, pero nosotros cada que de trabajar para el Estado se trata... Nos encontramos, eh, sí. Eso es todo, sí, señor. El día de hoy, pues, bueno, Oscar, ¿qué traes ahí en esa carga? Papu, traigo dos Hammer militares. Dos Hammer, estas creo que son antiaéreas. Hasta misiles trae eso, ¿no? Sí, esos son antiaéreos, pa. Para bajar helicópteros. Pero una locura. ¿Cuántas toneladas pesa esa carga? A ver, ya te digo, esta pesa nueve, papu. ¿La tuya cuál es? Nueve toneladas. Bueno, por acá, de mi parte, tenemos como una insurgente. Esta es súper blindada. Esta es para dar plomo venteado, ¿no? Mira, esto es para dar plomo a todo mundo. Tenemos por acá la metralleta, amigos. Bueno, no sé cómo se... Severo caño. Eso es como un caño, ¿no? Sí, eso es como... No, es como... Oh, sí, es como un cañón. Uy, pa. Yo solo digo... Me parece que es antiaéreo también. Sí, creo que sí. Esto es para derribar también helicópteros y sobre todo para ir muy seguros. Miren el tamaño de esas ruedas, amigos. Y por acá tenemos 11 toneladas en este... Bueno, cada coche militar, amigos. Así que, pues, hoy tenemos la Friendliner FLB. En mi caso... Sí, correcto. ...con 350 caballos de fuerza, con una caja de cambios de 10 velocidades. ¿Y tú, Oscar? 450 caballos y una caja de 18 velocidades, papu. 18, ¿no? Te quitas la de 18. No, par, es la favorita. Hoy tenemos subidita, extremita. Bueno, ni tanto, ¿saben? Es más que todo subidas, curvitas. Y la idea es llegar, no sé, hasta este mirador y ahí parcharnos a tomar algo o si no, le damos hasta acá hasta la gasolinera. Así que, sin más decir, Oscar, enciende ese motor. ¡Dele, güey! ¡Uy, Oscar! ¡Qué locura! ¡Venga! ¡Ah, lo que suena, pa! ¡Oh, me gusta más la Caterpillar, par! Yo traigo un Cummins M11. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, papu! ¡Ese suyo suena mucho mejor! ¡Pero bueno, amigos! ¡Aquí nos vamos! ¡Ya saben, amigos! En la descripción del video les dejo el link del canal de Oscar. ¡Gracias, papu! ¡Se suscriban, activen esa campanita de notificaciones! ¡Ojo, que si el video de Oscar llega a 200 likes, tenemos de regreso a los primos Milano! ¡Eso, papu! ¡Ahí está, amigos! Este video, ¿cuándo lo subes, Oscar? ¡Súbelo hoy! Este lo subo... Sí, yo creo que hoy en la tarde. Hoy mismo. Hoy estamos grabando y hoy se sube. Ok, en la descripción, entonces, les dejo el link del video, amigos, para que vayan directamente al video y de esa manera le den like. Y, bueno, de ustedes depende, entonces, que traigamos la serie al canal. Ok, amigos, ahí les dejo, entonces, mi rey, la propuesta. Y nosotros también extrañamos la finquita, pero necesitamos una motivación, ¿cierto? Claro, es que toca motivar, pa... Y a ver si sacamos al primo Berriondo, que consiguió por allá trabajo, parci. Consiguió, como que se fue por una finca, pero de verdad el man, ¿no? Sí. ¡Ay, María! Bueno, Oscar, empieza la subida. ¡Ay, María, qué lindo! Esos convoys militares son muy, muy buenos. Sí, me vieron convoys que nos estamos haciendo el día de hoy. Vamos, amigos, metemos tinta. Súbale, súbale. Lo bueno es que no pesa tanto, ¿sabes? Sí, no, no, no pesa. Yo iba a pesar un poquito más. Ahora ya escucho. Pues es que, o sea, para estos camiones no es mayor peso, pero sí es un carro que pesa mucho, ¿no? Sí, sí, claro. Los míos pesan... No es que un camión de estos. Claro. Los míos pesan 4.5. 4.5 cada uno. 4.5. Yo creí que marcaba el peso de cada uno. O sea, cada carro. No, creo que marca el de todo, papu. El de general, vale. 4.5. Y este sí pesa las 11 toneladas. Claro, un camión de estos, ¿cuánto pesa, parce? No, eso no pesa más de 8 toneladas. El solo... No, el solo cabezote pesa por ahí unas 15, parce. Entre 15 y 20, sí, yo creo. Entonces, sí, sí son pesados, claro. Pero parece que es un monstruo. Uy, mi rey, ojito ahí la curva. ¿Eh, si hay tráfico o no? Me parece que no. No, no, creo que lo vas a tener que activar porque no hay tráfico. No he visto carros bajando de momento. Bueno, espérame porque me cuelgo acá. Ahí va, activo el tráfico. ¡Mira, María, la buñonada de Oscar! ¡Cómo la extrañamos! ¡Véanlo, véanlo! ¡Véanlo! Ya, ya. Ahí ya, lo logré. Es que no lo tenía, pa. Oscar, ahorita que pasa esto, por acá donde estoy pasando, a la parte, en el otro carril, hay una señal de tránsito. Lea, lea lo que dice. Ove, escalas, nales. ¡Ay, bueno, pero qué! Es que lo pintaron, pa. Lo grafitearon. ¡No, Dios mío, viva, viva, viva! Le pegaron grafiteada ahí. Hágale, pa. No, parece que es que esta ruta tiene poquito tráfico. Sí, parece que por acá no pasa mucha gente. Sí, parece que esto es solitario, hermano. Nos va a aparecer la llorona. Hace poquito nos apareció la llorona en Colombia. ¿Sabías de lo que? No diga, güey. Sí. Sí, sí. En un túnel, ¿no? Dicen que aparece en un túnel. En un túnel aparece. ¿En Antioquia, creo? En Antioquia. Por allá, por Antioquia apareció. Ah, qué miedo, pa. Íbamos con el berriondo. Esa fue la última vez que vi al berriondo. Desde eso no volvió a trabajar en esto, hermano. Se asustó mucho. Y desde eso digo, No, no, señor. Yo no vuelvo a camellar manejando. Me voy a trabajar a la finca. Me voy a trabajar a la finca. Y se fue literalmente a la finca. Ok, amigo. Aquí vamos subiendo, subiendo. Es que yo creo que en la vida real a esta gente sí le pasan muchas cosas de esas, ¿no? Sí. Pues cosas raras, ¿no? Cosas raras. O sea, sí. Cosas como paranormales que me... Sí, güey. ...el frío de algún fantasma o algo así. Sí, yo creo que los conductores son las personas que más historias así deben de tener. Claro, pa. Aquí saliendo de mi ciudad hacia un municipio que se llama La Montañita, parce. Dicen que pasara a las 12 de la noche justo por un tramo. Ahora que la gente estaba publicando fotos y eso. Pana, te encuentras a una señora de blanco caminando. No, parce. ¿En serio? ¿Hay fotos? Sí, fotos. Fotos y un mano en un video grabando. Grabando. No. Iba como en una NPR, parce, y la grabó. O sea, caminando, pana. Y la gente ahí... Yo empecé a leer los comentarios porque tú sabes que la gente empieza a opinar. Y también decían, sí, es verdad. Yo he pasado a esa hora y da mucho miedo. A uno solo le dan ganas de acelerar. Claro, parce. Caminando a esa hora vestida de blanco con el cabello hacia adelante. Un video que no se le miraba a la edición. O sea, se le notaba a los videos que hacen los camioneros, hermano, que suben eso como caigan. Muy casero. Es muy casero, exactamente. O sea, no se nota. Tú sabes que uno conoce de edición, Oscar. Uno no sabe... Sí, claro, parce. Sí. No, no. Y el man iba hablando. Miren, miren, miren la llorona que aparece hasta ahora. No, parce. Sí, tal cual. Y yo, Oscar, si encuentro ese video, te lo mando para... Claro. Nada más. Te lo mando, es verdad. Ay, Oscar, tenemos la señal... Ah, bueno, bueno. Verde, verde, verde. Es bueno, o sea, el de mamá estaba en robo, hermano. Usted sabe que nosotros... No, y es que yo no llevo la distancia. No, y tú no llevas la distancia. Vienes súper pegado. A ver qué... Oiga, no hemos dejado escuchar el motor. Nos van a regañar, Oscar. Debo escuchar el motor. Sí, sí. Hágale. Buenísimo, güey. Yo no había pasado nunca por esta carretera, güey. Uy, 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 uy. Nunca. Es que eso es lo bueno de venir a otros mapas que empecé a... Claro, pa. Uy, 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 uy. Oiga, ay, cu madre. Creo que construyeron la carretera a Villavicencio en el Real Map. Tenemos que traerla. Tenemos que... Eso, güey. ...la carretera. Pura doble calzada, si no estoy mal, puro asfaltico, papi. Ok. Oiga, no, está una elegancia y esos son... Dios mío. O daños... Está muy, muy chévere. ...reparables, ¿no? O sea, siempre... Como que en las carreteras siempre hay un daño geológico. Digamos esto, mira. Sí, claro. Por más que lo arreglen, vuelve. Exacto. Como en la vía Villado, justamente. Exacto. Sí, sí, sí. Aquí también la vía... Uf, está muy chévere. ...la... ...la... ...es así, fácil. Muchos sonamos así. Mucha falla geológica. Mucha falla geológica. No, está muy bien hecha. Ese pedazo está tremendo, parci. Ana, súper bien. Recuerden que estamos en el Team Reforma, ¿no? El mapa de México. No lo habíamos dicho. Olvido decir eso al inicio. Bueno, olvida decir dónde estamos, hermano. Ahí estamos. Vamos en cesta, papá. Le metí... Ay, madre, le metí velocidad. Le metí velocidad. Hágale, hágale. Hágale, que yo no le despego. Cuente la bufa. Pero, cuente a mí. La única es que no tenemos tanto tráfico, papá. Sí, raro. Raro que no haya tráfico. A ver, María. Una elegancia comunicarse por ahí. ¿Probaste el mapa con 256 personas? ¿Le alcanzaste a hacer video? ¿Oscar? Sí, yo lo probé, pero pues estaba solo prácticamente. No, yo sí lo grabé. Yo sí dije, o sea, la gente se le va a quitar la frijolera. Yo vi el video con 50, ¿no? Sí, éramos como 50 y la primera... Subiendo el alto de... 80. ...de ventanas. El alto de letras. Ah, ¿fue el alto de letras? La frijolera. La frijolera. Ese es el alto de ventanas, parce. El alto de ventanas. Así se llama, sí. Pues el alto, ¿no? Arriba se llama alto de ventanas. Ajá. Subiendo hasta el alto de ventanas. Una belleza ese video que nos hicimos. Sí, quedó buenísimo. Esa es la vuelta. Es que es muy complicado, parce. Es que es muy complicado mantener un... Toca tratar de cuadrar es como un horario, ¿sí? Por ejemplo, todos los sábados, domingos, a tal hora, tratar de reunir la mayor cantidad de gente. Eso es lo que los creadores de ese mapa tienen que hacer. Claro, parce. Bueno, muchachos, todos los sábados a las 6 de la tarde, 7 de la noche, tenemos ruta de aquí a aquí. Claro. Y convocar a... Convocar así a streamers para que lleven su comunidad. Yo podría llevar algunos pipones que cada uno agregue su granito. Claro. Intentar romper un récord, algo así. Claro, parce. Es que... Sí, porque yo creo que hay fácilmente más de 10.000 personas que juegan ese mapa. Que esas 10.255 y 6 se puedan conectar y hacernos un convoy así bien violento. Bien violento, bien violento. Me gusta que allá tenemos tráfico, no como vamos precisamente aquí que aquí vamos, papi, con soledad. Y parece que... parece que es que está como cerrada esta vía, par, por los derrumbes. Nosotros tenemos permiso. y nosotros, y nos dieron el permiso a nosotros. Es verdad. Yo también siento exactamente lo mismo a mí. Sí. Ganó, qué elegancia. Está muy buena, parce. Ah, yo también, Falexito. Está demasiado chévere, o sea, las fallas, las subidas, las curvas. El cambio de terreno, par, sí. Es que hay pedazos asfaltados. Sí, 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 yo voy en cesta, papi, dándole pierna. Usted también viene duro allá atrás. Claro que sí. Cesta. No, pero no le puedo meter más cambios, definitivamente. Yo lo llevo en, como en el cambio 14, 12. Claro, es que tú traes más fuerza y más velocidades. Sí. Me toca así. Y menos peso. Y menos peso, sí. Uy, me pegó la palanca. Uh, ahí está, ya está, ya, 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 Séptima. Ah, es que a veces mando este, voy a volar, el cambio muy duro, amigos. Estas piponas todavía funcionan bien, parce. Ya son re viejitas, ¿no? Esto es por ahí modelo 80 y algo. Pero me, él sabe que me gustan más estos carros para tomar las curvas que los otros, parce. Sí. Estos son mucho más ágiles a la hora de tomar una, una curva. Se puede uno pegar más a la línea blanca. Sí, pa. Esta creo que, déjenme ahí en los comentarios, creo que esta es la de Terminator, ¿no? Creo que sí. Sí, esta creo que es la de la película, güey. Sí, este también lo pueden conseguir gratis ahí en la workshop. En la workshop, amigo. Railliner de PLB. Railliner de PLB, eso. Y la encuentran con un montón de luces. Sí, es una foto con varias luces. y la carga también, ¿no? La carga es cargas militares de JZCAT. También son gratuitas. También son gratuitas, amigos. Y el mapa también es gratuito. Hambre, ¿qué más se le pide? Es que estamos regalados, amigos. Vamos votados y es súper sencillo. Team Reforman, escriben en Google, descargan el primero que les aparezca. Eso, pa. Así de fácil, así de sencillo. Dos archivos, no pesa nada. Lo único es que tienen que tener los DLCs. American Truck Simulator con los DLCs y sal. Pero pues es que los DLCs los tienen que tener casi para cualquier mapa, ¿no? Sí, ya casi para todos los exigen, prácticamente. Sí. Para el Mapcalo, para este, para el Real Map, para todo. Ajá. Porque es que esto de estar actualizando DLCs es muy incómodo. Claro, parce. No, y cuando salen promociones, los DLCs no salen muy caros, la verdad. No, con 100 mil pesitos. Esa curva rápido. Yo también. Con 100 mil pesitos se los hace todos. Sí, todos. Cuando están en promociones con 100 lucas, que son 25 dólares, se hace a todos los DLCs y ahí puedes cargar el mapa que quiera, pa. Ajá. Oiga, pero esto parece bajada y es subida, güey. Sí, ¿cierto? No, esto es una... Está raro. Nos tocó pura subidita hoy. Eso que en el carro trae un freno de motor bonito, suena. Sí, pero no se pudo disfrutar. Quizá después de esta subida llegue una bajadita. Vamos a ver, amigos. No conocemos la ruta, como les digo. Estamos en México, estamos en Colombia, y en Colombia pasa ese mapa, como no lo hemos caminado, Dios mío. Ese sí no lo conocemos. Ya ese no lo conocemos a la perfección. Pero como tú dices, eso es lo bueno, parce. Nuevas rutas, explorar. Explorar nuevas rutas es lo interesante, güey. El mapa extremo. Sí, ¿ya lo recorrieron todo? Sí, yo creo que ya las hicimos todas. Yo he estado utilizando los camiones del Danner, están muy bacanos, parce. Ayer nomás utilizó la T-800. Danner engalla muy bien los carros, parce. Le mete varias cositas, varios logos. Sí. Y los deja bonitos, los deja bien. Sí, sí, sí. Hace rato que no me hago es un convoy grande, siempre hago un convoy mínimo con una persona. Digamos, hoy tú, le doy con Danner, pues, parce, si en algún momento me toca hacerle solo, pues, le hace solo. Ahora que ella lo dice, parce, no, me encanta manejar este carro para, por el tema de, de, que no tenemos un cofre en la parte de adelante. Sí, se maneja suave y, y no hay, no hay trompa. Y uno, claro, y uno piensa que se va a estrellar y no, amigo, estás lejos. Sí, sí. Estás lejos de estrellarse. Ok, última subida del día, amigos. Ah, gale, güey. Es que estábamos como en un cañón, ¿no? Estábamos en el fondo del cañón, parce. Estábamos en el fondo, sí, 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 sí. Vea esa subidota que ya llevamos, vea ahí para abajo. Semejante caída. Ah, esa caída está buena como para un barrancazo. Cierto que sí. Sí. No aguanta hacerlo, Oscar. Sale de todo. Hágale, güey. Busquemos, vea, aquí esta curva está buena. Aquí esta curva está buena, parce. Y ahí podemos coger buen impulso. Oiga, sí, estaría chévere. Pero con carga o sin carga? No, con carga, así con todo, güey. Así como vamos y el que caiga más lejos. Sería entonces, sería entonces que Oscar, pero no aquí en este, o sea, no, o un videíto cortico para hacer, ¿verdad? Sí. Porque sería agarrar entonces como bajando, porque yo siento que a esta velocidad, o no. Sí, claro, no, toca agarrar hacia el otro lado. Toca agarrarle hacia el otro lado, papu, para, para agarrar buen impulso. Bueno, de hecho, aquí en este mapa, yo, yo me conozco un barranco que es el mejor de todos para, para botarnos. Buenísimo. Haré el tipo de experimentos que no pueden intentar ustedes si quieren ser muleros. Sí. ¿Qué pasaría si nos fuéramos por un barranco? ¿Que llegamos o qué? Exactamente. Bueno, rey, no, yo lo quiero invitar aquí, hermano, unas empanaditas que traigo aquí, ya las meto ahí en él. Ah, sí, pa. Yo pongo la gaseosa. Ey, aquí, aquí, Oscar, aquí, 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 en este mirador, hermano, parche hacia acá. Ey, ay, María, ahorita continuamos la ruta, hermano, porque ya el hambre nos llama. Ahí está. Eso es todo. Amigos, sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Nos vemos. Chao, papu, gracias.